Yo soy Andy. Yo soy Zack. Él es Bimbo. Y esto es Retrolocati. Hola Retrolocuelos, hoy nueva review que hace mucho que no hacemos. Sí, hoy vamos a hacer una review de otro Plug and Play. Pero es un Plug and Play distinto, distinto porque, mira, 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 mira. C64, Commodore, Commodore. Pues esto que tenemos aquí es un Commodore DTV. Básicamente es un Commodore 64, pero no está emulado. Es un System on a Chip. O sea, es el Commodore en un chip. El Commodore en un chip. Han reducido el Commodore en un chip. Y bueno, es creación de Jerry Ellsworth. ¡Qué bienvenciado! Que esta mujer se lo curró, se lo curró mazo y consiguió pues meter en un solo chip el Commodore. O sea, que no es una emulación. No, no es una emulación. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy modificable. Mira, mira, si lo pongo así parece el logo de Disney. Es verdad. Es muy modificable, que hablaremos de eso después. Sí. Vamos a centrarnos primero en lo que hay aquí. Tenemos un plug and play, como siempre suele ser, de cuatro baterías, que se conecta directamente a la tele mediante RCA, en el que hay 30 juegos. 30 juegos de Commodore. 30 juegos, oye, que bastante es. Con sus colores y sonido de Commodore. Sus cosas. Y bien, en principio pues podría estar interesante, una cosa curiosa, pero lo realmente guay es que al ser en realidad un Commodore se puede mejorar, se puede modear, se puede poner un montón de cositas, porque esta mujer fabricó la placa con perspectivas a que la gente pudiese trastearlo. Eso está muy bien, la verdad. Así que se le pueden hacer muchas cosas, se le puede poner un teclado, se puede instalar dentro de la carcasa de un Commodore, por ejemplo, que suele hacer mucho, se pone una panera dentro. Mola. Se puede poner un segundo puerto para otro mando, para jugar multijugador. Ah, eso también está muy bien. Se puede poner un puerto para una disquetera, se puede hacer muchas cosas, por ejemplo. Bueno, y además de enchufarlo en la tele, por supuesto. Sí, pero se puede enchufar por la tele con un S-Video también, que se puede instalar. Se puede hacer muchas cosas y ninguna la vamos a hacer porque quiero tenerle lo más virgen posible, pero si estás buscando uno, pues bueno, es interesante. Pero claro, si te trastearlo, puedes trastearlo. Saberlo. Bien, y dirás, bueno, es un Commodore, pero no tiene teclado. No, tiene estos botoncitos que se suelen usar en diferentes juegos para algunas teclas, para asociar algunas teclas, pero básicamente jugamos con el joystick y sobre todo con este botón o con este. Generalmente se usa más ese. Y eso es todo realmente. Se puede poner un teclado mediante una modificación, pero bueno, teniendo en cuenta que los 30 juegos que incluye, pues tampoco requieren de teclado, pues no pasará. Bueno, pero alguno tiene la manía de decir, pues yo me gustaba jugar con teclado, pues bueno, lo puedes poner. Sí, entonces bueno, ¿qué tiene esto aparte de todas las modificaciones de Interesante? Pues que tiene un menú oculto, que veremos ahora, en el que podemos acceder a Basic. Sí, tiene Basic. Esto también es muy guay, porque se puede programar, se pueden instalar Pokés, o sea, los trucos, y se pueden hacer una serie de cositas mediante un teclado virtual o un teclado real, como hemos dicho, con modificación. Así que bueno. Vamos, que con esto estás entretenido a tope. Este probablemente sea de todos los Plug and Play es el más guay. Sí. Hay una curiosidad con este, y es que sacaron la misma compañía un volante con unos minijuegos del Hammer, del 4x4, pero en sus entrañas también hay uno de estos. Así que bueno, es un poco más raro de encontrar, pero no está tan especulado. Así que si quieres hacer apaños o fabricarte un mini comodoro o un comodoro portátil o lo que sea, pues es interesante saber que dentro del Hammer, pues está este también. Y bueno, mira, los botones de los que hablaba son estos cuatro. Este botón es el de reseteo de partida. Tenemos el botón de acción L y el botón R, que bueno, no tiene mucho misterio. Bueno, tienen bastante recorrido. Yo lo que pasa es que como suelo hacer con estas máquinas, le he puesto un topecito de goma al final y va más rápido y más corto. Porque me gusta jugar así. Trucos de sac. Trucos de sac. Y luego pues tenemos aquí el LED encendido y el botón de encendido, que tiene pila. Tiene pila. Y bueno, pues no hay más. O sea, no hay más. Vamos a verlo. Bien, la lista de juegos es amplia. Son 30 juegos de Commodore. Tenemos Bull Riding. ¿Qué paro listo ya? ¿Cómo es? Este es chunguísimo, tío. Yo siempre... Adiós. Buah. Champions League. Wesleyan. Dale. Pero si no te mueves del sitio. No, 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 no. Cyberdyne Warrior. Está muy guapo este. Burbujas asesinas. Hay burbujas asesinas. Cuidado. Espérate. Bueno, me tiro, me tiro. Ah. Burbujas asesinas. Venga, dispara ahí. Cybernoid. Este juego me encanta, pero es chunguísimo. Ya te digo. Cibernoid 2. Y la segunda parte es chunguísima también. Vamos para abajo. Qué músicos. De estos sí que tienen una música. Eliminator. Este es un vicio. Es en plan aquí 3D o modo ciudadano. Y hay que ir esquivando esto. Exolon. Me encanta Exolon. Muy guay que hayan incluido Exolon porque es de mis juegos favoritos. Aunque desde que lo conozco lo he jugado más en Spectrum que en Comodoro. Hombre, no digas eso. Firelord. Y Naya Aventuras. Qué bueno que le hayan metido aventuras. Vamos allá. A ver, Andy. ¿Y estos quiénes son? Nah bueno. Nah bueno. Nah bueno. Estos no son los de Horizon. Son los de Horizon. Saqueadores. Ah. Flying Disc. Vale. Aquí solamente hay que tirar el disquito. Toca. A ver, ¿dónde llegamos? Eh, lejos. No lo hemos hecho perfecto. Pero no va a llegar al otro lado, eh. No va a llegar al otro lado. Gateway to Upside. Yo este no lo conocía. ¿Estás probando tú todas las aventuras hoy o qué? Sí. Oh. Ya tienes espada. Voy generando. Ahí se van saliendo. Oh. No, no. No puedo pasar. Vale. Emisión imposible. Este lo juego y tengo la musiquita en la cabeza. Es uno de los mejores juegos que hay, eh. Mirado. Y el Emisión imposible 2. Durarás más que yo. Jump Man Junior. Vale, aquí hay que coger todas las cositas estas. ¡Aaah! Para droid. Los gráficos de este me encantan. Tienes que buscar por ahí por el laberinto. Vale. Encontraré la salida algún día. Nunca se sabe. Sí, por ahí arriba. Por ahí arriba anda. Ay, ay. Oye. Venga, por ahí. Te duro aquí. Oh, oh. Pit Stop 2. El 2 tiene mejor el gráfico. Se nota, ¿no? Sí, se nota la diferencia. Aunque la jugabilidad del 1 me molaba más. Rana-rama. Andy está probando todas las aventuras. La caen todas las aventuras. ¡Aaah! No sé qué era eso. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Eres una rana. Eres una rana. Me veo un poco así que me me... Sí. Silicon Warrior. Ah, cómo mola este. Aquí voy a convertir todo. Lo voy a volver azul todo. Speedball. Bueno, este es un juegazo. Un juegazo. A ver, Andy es la primera vez que lo prueba. ¡Uf! ¿Has marcado tú o te han marcado? Te han marcado. Creo que lo han marcado. Summer Games. Vamos, que tienes que dejar la torcha. Olímpico todo, qué bonito. Olímpico, súper olímpico todo. Super Cycle. Que sí, que si te gustan las motos también es juego, ¿eh? Fíjate que guapo. Aquí para todos los gustos. Me encanta. Mira cómo inclinas. Nos están fundiendo. Ya te digo. Sumo. Que te reviento, que te reviento. ¿Has durado, na? Surfing. Vamos a hacer surf. ¡Wiii! Surf of Fargo. ¡Vamos ya! Todas las aventuras se las está haciendo hoy, Andy. ¿Esto qué es? Tienes que ir descubriendo mapa. Sí, sí, pero es que me voy encontrando con cada uno. ¡Que te atacan los goblins esos! ¡Un bárbaro! ¡Te has atacado un bárbaro! Tower Topper. Me encanta y lo odio a la vez. El ojito se te mola. Me encanta y lo odio a la vez. ¡Cuidado el ojo! ¡Cuidado el ojo! Muy bien. Ahí vamos. ¡Uy, cacho cateto! Me encanta pero lo odio a la vez. Cuidado, cuidado. Uridium. Me encanta Uridium también. Venga, da menos aventuras. Se llama Super Andy. Este mola, eh, porque puedes dar la vuelta y disparar. ¡Oh, que arrepiento! ¡Oh, oh, oh! Winter Games. En la Rusia Comunista. ¡Un tope guay! ¡Pero qué clase de España es esta! World Karate Champion. Venga Andy, vamos Andy, no mueras en un toque, no estás bailando con él, pero que es el rojo al que hay que dar, a donde vas, da la vuelta, da la vuelta, y el World Karate Champion, ven, la cara A, la cara B, venga que la cara B lo doy todo yo, va, venga, ven aquí, venga, no, sí, signups y ya, venga Andy, hoy los suits tú y las aventuras, está muy guay este, reviento, 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 te se le da bien, te se le da bien, eso es básicamente lo que trae, me parece a poco, y como podéis comprobar pues se ven muy bien todos, sin nada más encender, giramos izquierda y derecha muy rápido, entramos en un nuevo menú secreto, en este menú nos podemos mover y elegir pues lo que nos interese, si damos a la primera opción, la carga automáticamente, vale, todo lo hace ahí, y tendríamos ya pues basic, normal y corriente, si mantengo pulsado el botón izquierdo, puedo elegir la letra y escribir lo que yo quiera, también hay algunos juegos, por ejemplo, esto es mínima reload, son juegos ocultos en la memoria, es como una aventura, un juego de rol, y bueno, o sea que hay más juegos de los que realmente aparecen en la lista, se ve el mapa, el mapa es, nosotros estamos ahí en puntito negro, en la tercera posición está Splatform, que es esta especie de juego, en el que tenemos que ir botando de una plataforma a otra, sin morir, ahí está, detalle importante, sin morir, en la cuarta posición tenemos Astro Storm, que bueno, es este otro jueguecito, en el que tenemos que ir simplemente evitando los meteoritos, que cada caso no hay que disparar, que cada vez va, no, no, que cada vez va empeorando más. El quinto es DWK, DDK, 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 esto es tipo el Flappy Bears, tengo que estarle pulsando todo el rato al botón para mantenerlo en línea y que no toque el suelo, o el techo. En la sexta posición tenemos el Cliff Diving, bien, se tira, tenemos que hacer aquí un montón de cabriolas, y bueno, pues es básicamente eso, saltos pues al agua, salto de trampolín. En la séptima posición y última tenemos el Tiny Rings, que es esta especie de, vamos a llamar Comecocos, es un laberinto. Pero bien grande. En el que, bueno, tenemos que encontrar la salida, y es bastante grande y no es fácil, no es fácil. Así que somos ese pixel azul, a ver si carga ya el laberinto. Solo ya abandonadito. Y tenemos que movernos, tenemos que irnos moviendo. No, perdón, perdón, perdón. Somos el pixel verde y tenemos que llegar a donde estaba el pixel azul. Y hay malos malosos, por supuesto. Y bueno, es básico, pero entretiene. Mira, por aquí no era. Ya te digo, entretiene. El malo ese marrón que está todo el rato pasando de un lado a otro, que nos puede dar y nos puede, no la puede liar. En esta parte que pone cero bloques libres, si pulsamos, nos va apareciendo arriba, fijaros en la parte izquierda de arriba. Los desarrolladores, los nombres de los desarrolladores. Es una chorrada, pero es una cosa freaky. Papá, Meme, Kevin, Jani, en fin. Es una cosa más, una curiosidad, un easter egg. Un easter egg de esos. Como hemos comentado antes, tiene Basic. ¿Qué ocurre si entramos en Basic y escribimos alguna línea de código? Porque si metemos, por ejemplo, en Basic esta Poké, con este teclado complicadísimo de usar y lo cargamos, nos sale esta demo. Las letras son como mágicas. Pues empieza esta demo con este musicote y, bueno, básicamente es eso. Podemos cambiar otras cosas como el poder manipular el brillo de los gráficos, cambiar los tonos de los colores de los gráficos. También se pueden meter otras líneas de código en el Basic para sacar mensajes ocultos que han dejado los desarrolladores, más nombres de desarrolladores. Eso ya vamos a dejarlo ahí para que cada uno que lo tenga lo investigue. O podemos también ver una foto, que es más visual, más lo que nos gusta, de, pues en este caso, los que desarrollaron el DTV. Solo tenemos que cargar Load DTV Team, 1.1, lo instalamos y vemos una foto, pues de los desarrolladores. Y en el medio es la chica, pues que se ha currado el hardware. Pues esto es el Commodore DTV. Obviamente, como hemos comentado, hay muchas cosas que se pueden ir desbloqueando a base de líneas de código en Basic, que me hace mucho la pena echar un vistazo. Tenéis toda la información por la red. Toda la información de las modificaciones que se pueden hacer también están por la red, que son muchas y muy creativas. Vamos, y con este no te aburres para nada. No te aburres para nada. Y hay una cosa que no os he comentado, y es cuando está cargando lo que sea en Basic, tanto el primer menú como los de los menús ocultos, si mantenemos pulsada la tecla izquierda, el L, pues carga rápido. O sea, ahí lo hemos visto que va cargando lento, pero si lo mantenemos pulsado, carga rápido porque esto es rápido. Sí, porque siempre tenemos prisa. Sí, así que si tienes prisa, pues nada más encender, mantienes pulsado y carga todo rápido y vas al menú del tiro. Así que bueno, poco más que comentar de este Plug & Play, que probablemente sea el mejor y más completo de todos los que tenemos, ¿no? Sí. Pues esto ha sido todo. Si te gusta, pues dale a like y si quieres ver más Plug & Play, dínoslo en los comentarios que tenemos unos cuantos. Claro. Y os los vamos enseñando. Adiós. Hasta pronto. Retrovocati. ¡Gracias!